Es un gusto saludarlos, sean bienvenidos nuevamente al curso de matemática, espero que se encuentren muy bien en la comodidad de su hogar, el tema que prosigue en nuestro curso es factorización, el caso número 5 que se llama trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más y. Bien, esta es una variante del caso número 4 que habíamos trabajado, aquí lo vamos a explicar de una manera detallada para que puedan trabajar de la mejor manera. He tratado de variar la metodología, ahorita vamos a hacerlo sin el pizarrón, vamos a utilizar esta presentación. Entonces vamos a iniciar, el tema es la factorización de un trinomio de esta forma, de la forma ax al cuadrado más bx más c. Bien, si se acuerdan, el caso anterior nos decía que era la forma x al cuadrado más bx más c. Lo único que varía en estos dos casos, si ustedes se dan cuenta y son analíticos, es la a que tenemos a la par de la x al cuadrado. Veamos, en el caso anterior teníamos la x al cuadrado pero no tenía ningún número que la acompañara, era solamente este. Pero en este caso ya vamos a estudiar cuando este trinomio, en la x al cuadrado, encontramos un coeficiente mayor que 1. Entonces vamos a trabajar con esta forma. Un ejemplo de estos trinomios podrían ser, veamos el ejemplo que tenemos aquí. Vemos de que está el 2 que es mayor que 1, si vean, la x al cuadrado tiene un coeficiente 2 más 7x más 3. Entonces, ¿cómo sé que es un trinomio? Pues ya sabemos, tiene tres términos. También podríamos hacer la prueba del trinomio cuadrado perfecto y vemos de que no lo podemos resolver por trinomio cuadrado perfecto, porque este en término no tiene raíz cuadrada y este tampoco. Vemos que también no se puede resolver con el método anterior, porque esta x al cuadrado está acompañada por un 2. Entonces, así es como nosotros vamos a saber qué método aplicar en este caso. Vemos este otro ejemplo, tenemos 4m al cuadrado menos 11m más 6. Vemos lo siguiente, que esta m al cuadrado está acompañada por el 4. O sea, es la variante, no es como el caso anterior. Alguien podría decir, pero si tiene raíz cuadrada, si este término tiene, pero veamos el tercero. Vemos de que no tiene, porque no hay dos números que al multiplicarse en 6. Entonces, este es otro caso, otro ejemplo de este caso. Vemos el tercer ejemplo que dice 3x al cuadrado más 7x menos 6. Vemos de que a la par de la x al cuadrado hay un 3, ya se cumple este criterio. Vemos de que no tiene raíz cuadrada exacta, ni este tampoco. Entonces, vamos a decir que estos tres ejemplos que presenté pertenecen al caso de el trinomio ax al cuadrado más bx más c. Bien, ahora viene la parte más emocionante, la parte más bonita. Saber cómo factorizar trinomios de esta manera. Pues el método con el caso anterior no varía demasiado, es similar. Entonces, si nos recordamos cómo es que se trabajaba el método anterior, podemos resolver esto de la mejor manera. Bien, vamos a ver el primer ejemplo. Ejemplo número 1. Vamos a factorizar el trinomio 2x al cuadrado más 7x más 3. Bien, si nos recordamos lo que hacíamos era establecer nuestra figurita de esta manera. Recuerden que era el método del cuadro, de la cajita. Entonces, si nos recordamos qué era lo que se hacía, era colocar el primer término y el tercer término adentro de este espacio. Si, el primer término y el tercer término adentro del espacio. Entonces, nos quedaría así. 2x al cuadrado más 3 al ubicar estos dos términos. Ahora, si nos recordamos qué término colocábamos aquí, era el que está en medio. Entonces, yo voy a colocarlo acá. Sería más 7x. Excelente. Ahora, lo que voy a hacer es asignar valores dentro de este espacio. Y voy a iniciar primero por este lado. Bien. Entonces, se recuerdan, en el caso anterior colocábamos una x y también colocábamos una x. ¿Sí? Colocábamos 2x. Pero en este caso lo que voy a hacer es colocar una x. Y la otra que voy a colocar abajo va a ser este mismo 2. Bueno, va a ser una x solo que acompañada de este 2. ¿Estamos? Sería de esta forma. ¿Por qué lo coloco así? Porque si ustedes se dan cuenta, al momento de multiplicar estos dos términos, sería 1 por 2 me da 2. Y x por x me da x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a ir trabajándolo de esta forma. Si aquí hubiera habido un 3, entonces aquí yo coloco 3x. Excelente. Bien. Entonces, ya tengo estos dos términos colocados. Vamos a repetirlo. Aquí voy a colocar siempre una x. Y abajo voy a escribir otra x, pero acompañado de este número, que sería 2x. Bien. Ahora vamos a asignar los signos. Vamos a asignar un signo acá y otro abajo. Entonces, recordamos, el signo del primer término lo multiplico por el del segundo. Entonces, sería positivo por positivo me da positivo. Bien. Ahora voy a escribir el de abajo. Sería el signo del segundo término por el tercero. Sería positivo por positivo me da positivo. Muy bien. Ahora, lo que me toca es asignar dos números aquí, que al multiplicarse me den 3. O sea, el de abajo. ¿Qué números podrán ser? Bueno, como ustedes ya han desarrollado bastante esta habilidad, con los ejercicios que trabajamos en el caso anterior, yo por simple lógica sé que dos números que al multiplicarse me den 3, sería 1 por 3. ¿Sí? 1 por 3 me da 3. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es escribir esos números. Voy a escribir 1 y 3. Y comprobamos. Positivo por positivo me da positivo y 1 por 3 es 3. Estamos excelente hasta el momento. Algunos podrían decir, bueno, entonces esta es la factorización. Pero, recuérdense de este paso, hay que comprobarlo. Y como se comprueba, ¿recuerdan? Hay que multiplicar de forma cruzada. Este término lo voy a multiplicar por el término que está aquí. ¿Sí? De forma cruzada. Y este término lo voy a multiplicar por el término de arriba. ¿Estamos? Si al sumar esos términos me da 7x, quiere decir de que hice el procedimiento correcto. Bien. Entonces, multiplico x por 3, me da 3x, lo coloco aquí. Y el otro es 2x por 1, me da 2x, lo coloco abajo. Ahora veamos, si al sumar me da 7x, es que está terminada la factorización. Bien. Si nos iguales, sumamos, pero nos damos cuenta de que 3x más 2x no es 7x, porque esto me daría 5x. Por lo tanto, quiere decir de que hice algo incorrecto en este procedimiento. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente cambiar el orden de estos dos números. ¿Sí? Del 1 y el 3. ¿Sí? Los voy a cambiar. Este lo voy a pasar arriba y el 1 quedaría abajo. Entonces, al reorganizarlo me quedaría el 1 aquí abajo y el 3. ¿Sí? Cambie de orden. Ahora, comprobemos nuevamente. x por 1 me da x. Multiplico 2x por 3 me da 6x. Muy bien. Entonces, al momento de sumar signos iguales, si suma, se mantiene el signo x más 6x me da 7x. Por lo tanto, quiere decir de que compruebo de que este procedimiento, estos términos que están en la parte superior, están correctos. Entonces, la factorización me quedaría, si se acuerdan, estos términos los coloco en un paréntesis y los que quedan abajo en un segundo paréntesis. Al hacerlo, me quedaría como está en esta parte de azul. Este paréntesis x más 3 por el otro paréntesis 2x más 1. Quiere decir de que la factorización de este trinomio queda de esta manera. Muy bien. Entonces, ese sería el ejemplo número 1. Para seguir reforzando, vamos a hacer un siguiente ejemplo. Ya saben que si tienen dudas, pueden pausar o retroceder. Bien. Vamos a ver el segundo ejemplo. Factorizar 3x al cuadrado más 7x menos 6. Entonces, vamos a realizarlo. Primero, voy a escribir, cuadradito la cajita. Ya sé que aquí en esta parte inferior voy a escribir 3x al cuadrado y menos 6. Entonces, anotémoslo. 3x al cuadrado y menos 6. Y en la otra parte escribo el término de en medio. Otra cosa que se me olvidaba era de que si ustedes ven de que el trinomio está desordenado, tienen que ordenarlo para que el procedimiento les salga bien. Entonces, si ven que el trinomio está desordenado, lo tienen que ordenar. En este caso, este ya está ordenado. Así que no hay ningún problema. Vamos a proseguir después de este paréntesis. Bien. Entonces, sería 3x al cuadrado menos 6. Y en esta parte 7x. Bien. Ahora, en este espacio, dijimos, vamos a colocar una x. ¿Sí? Y abajo voy a escribir una x. Pero voy a ver el coeficiente que acompaña y sería 3. Por lo tanto, aquí voy a escribir 3x. ¿Por qué hago esto? Porque al comprobar, 1 por 3 me da 3. Y x por x me da x al cuadrado. Quiere decirle que está bien. Ya escribí mis dos términos. Ahora voy a asignar los signos para cada término. Entonces, sería positivo por positivo me da positivo. Y positivo por negativo me da negativo. Ya tengo mis signos. Ahora vamos a buscar dos números que al multiplicarse me den 6. ¿Sí? Entonces, veamos qué números podrán ser. Yo sé que ustedes ya están pilas en esto. Ya saben qué números son. Pero vamos a hacerlo aquí para aquellos de que aún les está costando. Entonces, dos números podrían ser 2 por 3. Porque 2 por 3 me da 6. O sea, mis dos números son 2 y 3. También podría ser 3 por 2. ¿Sí? Y esto también me da 6. Bien. Entonces, ¿qué orden coloco? Pues, vamos a verificarlo aquí. Si al momento de la comprobación nos da, quiere decirle que el orden de estos números está correcto. Pero vamos a ir paso por paso. Entonces, voy a intentar, me voy a arriesgar, voy a tomar estos dos valores y los voy a escribir en esta parte. Entonces, me quedaría de esta forma. Anoto el 2, ¿sí? Y anoto el 3. Muy bien. Ahora, vamos a ver. Comprobamos. Positivo por negativo me da negativo. Y 2 por 3 me da 6. Ahora, hagamos la prueba. Positivo por negativo me da negativo. Y x por 3 me da negativo 3x. Ahora, multiplico. Positivo 3x por positivo 2. Entonces, positivo por positivo yo sé que me da positivo. Y 3x por 2 me da 6x. Ahora, hagamos la prueba. Sumemos estos dos valores. Vemos de que al momento de hacer esta operación, menos 3x más 6x, el resultado no me da 7x. Por lo tanto, quiere decir de que hay un procedimiento que está mal. Y efectivamente, el orden de estos dos números no es el correcto. Por lo tanto, voy a hacer el ordenamiento. Este 3 lo voy a pasar arriba y el 2 lo voy a pasar abajo. Entonces, ordenando quedaría de esta manera. 3 me queda arriba y el 2 abajo. Ahora, continuemos. Positivo x por negativo 2 me da negativo 2x. Y 3x por 3 me da positivo 9x. Muy bien. Al momento de efectuar esta operación, noten. Negativo 2x más 9x es positivo 7x. Si no es distinto, se resta y se coloca el signo de la cantidad mayor. Menos 2 más 9 me da 7 y escribo x. Quiere decir de que la factorización ha terminado. El orden de números es el que tengo aquí. Entonces, esta habilidad ustedes la van a ir desarrollando mientras más practiquen. No se preocupen. Entonces, al momento de escribir mi respuesta sería, en un paréntesis escribo x más 3 y en el segundo escribo 3x menos 2. Al establecer la respuesta queda, la factorización de 3x al cuadrado más 7x menos 6 es igual a x más 3 por 3x menos 2. Y esta es la respuesta a mi ejercicio. Muy bien. Entonces, ya vimos un segundo ejemplo. Vamos a ver el último. Voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido para que ustedes también desarrollen esta habilidad. Veamos el ejemplo número 3. Dice, factorizar el trinomio 4m al cuadrado menos 11m más 6. Entonces, veamos cómo se trabaja. Voy a escribir mis cajones, mi tablita. Ya sé que este 4m al cuadrado y este más 6 los voy a colocar en esta parte. Ahora veo que el menos 11m iría en esta parte. Muy bien. Ahora voy a escribir los valores que van en este espacio. Aquí sería siempre 1m y aquí sería 1m y 4m, el coeficiente que acompaña a la letra. En este caso se me fue la x. Vamos a corregirlo. Vamos a escribir aquí. Lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a borrarlo. Vamos a borrar la x para que quede bien. Vamos a ver. Vamos a poner aquí 4m. Vamos a escribir aquí 4m. ¿Sí? Disculpe. Esta es una m. Muy bien. Entonces, al efecto de la multiplicación, si nosotros continuamos, entonces me quedaría 1 por 4 me da 4. m por m me da m al cuadrado. Entonces, está muy bien. A continuación, vamos a escribir los signos que van en este espacio. Yo sé que vamos a hacer esto. Positivo por negativo me da negativo. Y negativo por positivo me da negativo. ¿Sí? Ya tengo estos dos signos. A continuación, necesito dos números que al multiplicarse me den 6. Bien, ya sabemos de que esos dos números son 2 y 3. Entonces, anoto primero el 2 y después el 3. Vamos a ver. Negativo por negativo me da positivo y 2 por 3 es 6. Muy bien. Ahora voy a multiplicar positivo por negativo. ¿Sí? Me da negativo. Por lo tanto, m por negativo 3 me da negativo 3m. Ahora sería el turno del siguiente. Sería 4m menos 2 y esto me da negativo 8m. Ahora comprobemos si al sumar me da menos 11m. Quiere decirle que he terminado la factorización. Y efectivamente, este ejercicio se resolvió rápido. Porque signos iguales se suma y se mantiene el signo. 3 más 8 me da 11. Por lo tanto, quiere decirle que esta factorización o este procedimiento va a concluir. La respuesta sería escribida entre paréntesis m menos 2 y en el segundo 4m menos 3. Por lo tanto, al expresar la factorización de este trinomio, 4m al cuadrado menos 11m más 6, la respuesta sería m menos 2 por 4m menos 3. Y esta es la respuesta para este trinomio. Entonces, espero que les haya servido el video. Es así como se trabaja el método. Vuelvo a repetir, ya saben de que si tienen alguna duda pueden pausar, retroceder. Les deseo todo lo mejor y muchas bendiciones. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.